Con representantes de Coldeportes, Gobernación de Santander, Alcaldía Municipal y Federación de Esquid, el domingo en horas de la mañana en la sede recreacional del Club Miramar, se hizo la presentación del proyecto de lo que podría ser la construcción del primer cable parque de Weylor, el cual se haría en la Ciénega San Silvestre. La idea es promover la construcción de un cable, un parque de cable de wakeboard, que es una modalidad en la cual al wakeboardista o al esquiador lo jala un cable, no lo jala una lancha. Eso permite masificar el deporte, porque el deporte normal wakeboard es halado por bote, requiere un bote, una acción usualmente en un club privado, entonces es un deporte desafortunadamente muy elitista. Lo que queremos en Coldeportes en la Federación Nacional de Esquí es masificar el deporte. Barranca Bermeja sería la meca de este proyecto en Colombia y la región andina, el wakeboard, es un deporte que combina varias disciplinas como el esquí, el eslalo, entre otras. La idea es que con esta construcción, ya que para el 2016, este deporte podría estar en los Juegos Olímpicos, En Colombia se está practicando mucho este deporte, en todos los países ha cuidado un impacto muy grande, en Brasil está súper grande el deporte, en Argentina, en Paraguay, muchos países lo están practicando ya todos, se podría decir que la gran mayoría. Se estima que la construcción del cable parque de wakeboard estaría cercanos a los mil millones de pesos, de los cuales el gobierno departamental estaría desembolsando unos 240 millones de pesos. Para la próxima semana se espera una nueva reunión.